Amigos continuos, el director me prometió que me iba a coger fuera de cámara, lo hizo a mitad, amigo continuo, si no lo hizo con maldad, me ve que salgo del estudio y se te quedan 10 segundos, 20 segundos, amigos continuamos con nuestro programa de hoy, hay que decirlo, con nuestro panel de abogados, licenciado, pase por ahí por favor, por detrás, se está escondiendo después que yo la anuncio, no, bueno, quiero darle un saludo a la licenciada Norma Regina Brignoni, saludos, buen día a todos los televidentes y el día está lluvioso, así que esperemos que todos tengan su paraguas, quiero saludar también al licenciado Carlos Pérez Sierra, saludos licenciado, saludos, saludos, yo quiero que Pizarro saque su sombrilla, saludar, yo quiero que Pizarro saque al aire su sombrilla, ya mismo yo lo cojo, no, no, sácala, que la saque ahora, no, no, perdona Carlos, yo quiero que él saque su sombrilla, deja que Carlos llegue, termina de presentarte, pero yo quiero, mira, su sombrilla, me llevaron la inspiración y yo, ayer arrancó, saludos, saludos, vengo a saludar, busqué la sombrilla, a saludar, ¿verdad? Dando explicaciones, aquí en lo legal. Yo quiero, yo quiero que vean porque eso es un ejemplo de reciclaje, tú sabes. Bueno, yo no creo que él lo hizo por eso, pero, no, y para que no salemos el pelo, a Pizarro que no salemos el pelo, es el problema de él, el pelo, el modelo del pelo de Pizarro. ¡Ay, no puedo! ¡Cámara, cámara, cámara! ¡Cámara, cámara! ¡Para qué se pone eso! Y eso es para que no salemos el pelo. Sí, no, no, pues se despeina y es un problema, después llega tarde. Continuamos con nuestro programa, yo voy a decirme algo, licenciado. No, 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 los compañeros tienen tanto que decir y han dicho mucho que ya lo saben. Estamos matriculados todos. Estamos hablando sobre las pensiones, mira, a Pizarro estaba diciendo algo cuando me detuve para la pausa. Los dueños de negocios. Los dueños de negocios, por favor. No están los dueños de negocios, los que son sus propios jefes, los que se emplean ellos mismos, que tienen su propio negocio, por así decirlo, su propio, su modo de trabajar es prestación de servicios individuales. Eso, pues, si lo haces de forma subterránea, como parte de esta economía subterránea que no tributa, pues ahí es un poquito más difícil. No es imposible. Siempre se puede, pero es un poquito más difícil. Mira, yo en este tema voy a hacer lo que siempre hago. Yo voy a hacer de voz abogado del diablo, como dicen, que nunca me ha gustado esa frase, pero vamos. Pareja casada. Deciden que se van a separar, porque se van a divorciar, pero primero vamos a separarnos. Pues al tipo le ponen las maletas en la puerta o a la señora, según sea el caso, ¿verdad? Alguien se va a quedar en la casa con los hijos. Y quiero hacer claro siempre eso, porque es que siempre dicen que la mujer, la mujer no puede ser el hombre también, los hay. Yo conozco hombres abusados. Se va de la casa el individuo y entonces ella le dice, mira, mientras estamos separados, tú me tienes que pasar una pensión para yo mantener los nenes. Y él dice, pero ¿cómo voy a hacer eso después que nos divorciemos? ¿Eso va a ir contra la pensión que me vas a reclamar en el tribunal? ¿O yo estoy obligado o tenemos que esperar a divorciarnos? Bueno, ese cuadro, que yo lo veo todos los días, digo yo no porque no estoy abogado, pero me imagino que esto sucede todos los días cuando la gente se separa, no se han divorciado, en ese periodo de tiempo en lo que se divorcia, en el tiempo que le tome. Bueno, voy a decir cosas. Venga, licenciada. Es que son diferentes pensiones. Está la pensión pendentelite, que es mientras se da el trámite del divorcio, que es para la esposa si es que no trabaja, ojo, si no trabaja. Está también que pendiente el divorcio se presenta un caso de alimentos antes de erradicarse la demanda de divorcio, cosa que yo no recomiendo, yo prefiero que si están casados se radique todo en un solo pleito para evitar multiplicidad de expedientes. Y en lo que se da el divorcio, que puede durar tres meses, puede durar cuatro meses, puede durar un año, depende de lo que aleguen. Se establece una pensión de alimentos provisionales para los menores, la pendelite si la pidió, si es la señora o el señor, porque esto de pendelite puede ser hombre y mujer, o sea. Dime pendelite en español. Este, pendiente el pleito. Una pensión pendiente el pleito, pero es para aquellos casos donde uno de los cónyuges no trabaja, está en la casa atendiendo los asuntos de los hijos, o de él mismo porque está incapacitada, no puede trabajar por muchísimas razones, pues tiene una pensión pendelite que no se la van a pagar porque ella erradicó la demanda y lo pidió. Tiene que hacer una demostración de la necesidad. Y esa cantidad de dinero se la van a pagar probablemente en un plan de pagos o cuando se acabe el caso, o porque el tribunal le diga, pues mira, efectivo radicó en marzo y efectivo en mayo, yo que el señor, como el caso vemos que no se está terminando, empiece a pagar una pendelite para la señora en conjunto con la pensión de alimentos. Estoy complicándoles el escenario, pero estas cosas se dan. Pero es que esto se da todos los días. Estas cosas se dan. No es lo más común, pero sí se da. La pendelite, para que el público esté claro, la pendelite es dirigida al cónyuge que tiene la necesidad. El probar la necesidad tiene unos requisitos en el Código Civil que incluyen que la persona no puede trabajar por una incapacidad. No es por educación ni nada de eso. Es porque hay una limitación que tiene que tratar. Y en la pendelite, no solamente es necesidad, hace falta aprobar capacidad del que pretenden pedirle la pensión, porque si no tiene capacidad no está obligado. Diferente a la de los menores de edad, que estás obligado. Y la capacidad tiene que... Es interesante, pero mencionó algo Camacho que dijo que no por educación. Y hago la pregunta porque yo he escuchado personas que dicen, dama, yo me dediqué a este fulano y este fulano estudió medicina, estudió lo que sea, y yo me mantuve en la casa con los nenes. Yo creo que a lo que él se refiere es... Pero espérate, déjame. Y yo todo el tiempo me dediqué a cuidar a los nenes, mantener la casa y que tuviera el ambiente necesario y no pude estudiar. No, no, no. No, pero eso no es lo que Rafa dice. Porque la excepción, lo que pasa es que esa persona, y también tienen que ver los factores de la edad, el tiempo, o sea, son muchos factores. Se está dando mucho divorcio de personas. Pero no por educación, porque una preparación académica que tú no tengas... O que tengas. O si la tuvieras, pero en el caso de que no la tengas, no te limita que tú puedas ir a obtener un empleo. Eso es lo que yo quería. Y eso es una de las cosas que no entienden muchas personas cuando se les explica este tema. Ah, no, yo porque tengo... Porque hay unas cuestiones de estilo de vida también. Pero ahí entra lo que decía Pizarro, el asunto de capacidad. Porque no necesariamente yo llevo un estilo de vida. Porque yo le puedo decir una cosa, y esto trayéndole en el contexto de todas estas cosas, cuando se hace el ejercicio del cómputo pensión, ya cuando llegamos a los procesos, incluso hasta en la provisional, y en el proceso de descubrimiento de prueba, por ejemplo, dueños de negocio, que fue el ejemplo que trajo este Pizarro, muchos dueños de negocio por corporación se imputan un salario. Se imputan un salario, por ejemplo, 60 mil al año. Ok, pero cuando tú vienes a hacer el cómputo de los gastos, de lo que paga, porque el tribunal y examinador no te van a considerar y asumen en agencia, no te va a considerar el salario nada más. Lo que pasa es que lo que tú gastas, si es mayor a lo que genera tu salario, eso es lo que se va a computar. O sea, tú te ganas 60 mil, pero tú gastas 90 mil. O sea, tu salario no es 60, es 90. No solo eso. Y entonces, por eso mismo, ¿por qué la ley ha hecho esto? Por ese mismo escenario de propietarios, dueños de negocios, y de gente con capacidad mayor, o en el escenario difícil de la gente, que a veces gastamos más de lo que pagamos, que tenemos que cuidar eso mismo, porque también, acuérdate una cosa, está en la reserva, y la reserva es 600, ¿cuántos? 600. 600 dólares, 615 creo que es. La reserva quiere decir, es lo que, hasta dónde yo tengo que reservarle a ese alimentante para que sobreviva. Que yo entiendo en mi posición que es bien injusto. Mira, yo quiero ser bien claro, porque ustedes dominan ese tema y se la saben todas. Y yo estoy haciendo la pregunta que se está haciendo la persona en la casa. O sea, yo quiero, hasta donde puedan, que me den guías reales. Esto es así. Yo sé que hay 20 escenarios, dime. En el ejemplo que es Rafada, por ejemplo, que él tiene una corporación, y la corporación le paga un salario de 60 mil dólares, pero él gasta 90. sepan que eso puede dar pie a una cosa que se llama descorrer el velo corporativo. Y entonces, hay que ver si esa corporación está funcionando como corporación como tal, o es meramente un... Un frente. Un frente para él manejar sus ingresos. Esa corporación le tiene que rendir unos informes anuales. ¿Cuántas acciones tú tienes en esa corporación? ¿Qué frutos dan esas acciones? Es un poco complejo cuando es una corporación, pero no es imposible. Por ejemplo, este caso, aunque así me acuerdo de uno, me dio gracia una vez, que yo era el que pedía alimento, que dice, cuando viene a colocar los préstamos que tiene en la planilla, porque, para colmo, llenan la planilla, ah, no, pues yo tengo un carro que paga mil ochocientos. Ah, este, tengo, pago un apartamento en qué sé yo dónde de ochocientos. Pago esto de qué sé yo cuánto. Cuando tú vienes a ver el cómputo, ah, pero la compañía mía me paga setenta y algo. Cuando tú vienes a ver, sobrepasó. Entonces, ahí es lo que dice Pizarro. Ahí es que no es ocultación de ingresos. El ejercicio no se da porque por eso es que en esto de las pensiones se da el descubrimiento de pruebas y el tribunal exige órdenes. Porque es tu propia trampa, le diría. Y incluso hasta las cuentas de banco, porque piensan que poniendo cuentas de banco, también yo puedo ver de dónde vienen, porque yo pongo corporaciones alternas a la corporación que yo tengo con unas cuentas específicas, porque lo hacen. Y entonces tienen dinero guardado. Por eso yo digo que de la misma manera que estoy en un lado, lo estoy en otro y se lo digo al cliente que estoy del otro lado. Te van a descubrir, si es un buen descubrimiento de prueba, tienes una cuenta de banco donde estás generando un depósito que sale de esta compañía tuya a esta. Y entonces de ahí estás pagando un bien personal automáticamente. Eso ya lo trae y corre el velo corporativo. Mire, Abundando un poquito en el aspecto corporativo que trajo Bizarra y el compañero Abundó, es muy, muy, pero que es muy, muy frecuente personas que tienen una corporación aún queriendo hacerlo bien erradican el certificado de incorporación. Ahora eso es sencillísimo. Incluso lo pueden hacer telemáticamente. Pero, si yo le hago esta pregunta y usted no la sabe contestar, tiene problemas. Va a tener que revisar su aspecto corporativo. Si yo le digo, usted es dueño, usted erradicó este certificado de incorporación, enséñeme sus acciones. Dígame cuántas acciones tiene. Muéstrame que usted es dueño de cuántas acciones. Si usted no sabe contestar eso, probablemente usted tiene un problema organizacional interno que debe buscarlo. Aprovecho para decir que hay un sector, un nicho de comerciantes que tienen corporaciones que me consta que no están siendo bien atendidas. Parte del problema es que no se está buscando el asesoramiento legal adecuado para la corporación. Es como que si erradico la corporación y ya estoy cubierto. Y hay que darle una especie de vida real a esa corporación. Y es importante que usted tenga esos papeles al día. Cualquier, esa pregunta que yo hice, estoy seguro que la inmensa mayoría de los comerciantes no lo saben decir. ¿Cuántas acciones tú tiene en esa corporación? Y lo que dice Carlos, probablemente nunca ha emitido acciones. Lo apoyo en el sentido también en cómo tú diriges las cuentas bancarias que abres a nombre de esa corporación. Porque si tú no tienes una buena contabilidad que te esté diciendo a ti dónde tú diriges esos depósitos, puedes tener tres y cuatro cuentas bancarias bajo una o tres corporaciones, saliendo de una matriz. Exacto. Pero si tú no organizas estrictamente el propósito de que se genera esa cuenta bancaria, porque tú no puedes pagarle activos a una, de una cuenta bancaria de una corporación a otra corporación distinta. Porque entonces, ¿qué hay? Hay una fusión de ingresos. Y en el caso de las pensiones, hay que estar pendiente de todas esas cosas. Pero fíjate, cuando mencionas, Carlos, y me alegro que lo hayas traído, la pregunta esa de las acciones, yo concurro contigo que muy pocos van a poder contestar. Y muchas esposas desconocen, y voy a usar las esposas, puede ser el esposo, pero la esposa, desconoce de las acciones de esa corporación y cómo están siendo repartidas. Y muy probablemente, ella tiene acciones y nunca se lo han dicho. Y que son las naciones. Cuando abrieron la corporación, yo estoy segura, 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 que le dijeron, querida, fílmate aquí, que tú vas a ser la secretaria o la tesorera. Claro. Tú eres incorporadora. Y a esa señora o señor firmaron, y no saben qué firmaron, le hablan de corporación, de muchos chavitos, y cuando se van a divorciar o durante el transcurso de vida de esa corporación, ella no tiene conocimiento de cuántas reuniones hicieron. Si alguna. Si se convocó en algún momento la reunión anual, y traigo el detalle, mis hermanos, porque hay que hablar del detalle, porque estamos para decirle a estos televidentes qué esperar cuando llegue el momento, o cuál es su responsabilidad como esposa o esposo en esa corporación o en estos casos, porque yo creo, como me dicen aquí, en broma, que cuando hay un matrimonio se tiene que hablar con la verdad y lo que hay en los secretos de mi almohada, se supone que tú sepas los secretos de mi almohada. Licenciada, lo que yo siempre le he dicho a usted, yo voy a aclarar porque usted me amigó, yo siempre le he dicho a usted y sostengo, que todos se casan enamorados. Bueno, pero para eso están los abogados, para desconfiar, nosotros somos... No, tú no estoy de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo. Mira, ¿sabes qué? De la fe pública. De la fe pública. Yo estoy de acuerdo. Mire, mis hermanos, compañeros, nosotros tenemos que ayudar al público a que cambie la percepción de los abogados, nos podemos afianzar lo que nosotros mismos combatimos para que no nos empiecen a hacer... No, 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 pero precisamente... No, la malicia. Pero precisamente... No es malicia, es informar, no lo vean, vamos a cambiar, estamos haciendo estigmatización. Pero precisamente, 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 para ante esa inocencia que plantea la compañera de esa parte en el matrimonio, por no decir hombre o mujer... No es inocencia. Bueno, no, bueno, el ejemplo que usted planteó dice que ella no sabía nada, que probablemente nunca supo nada, solamente estampó la firma una vez y no sabe cuántas acciones hay, no sabe nada. Ante esa desinformación, vaya donde un abogado que no va a confiar en que no hay nada. Y ese es el trabajo del abogado, no confiar. Si confías, pierdes. Tu trabajo como abogado es desconfiar de la información que se te da y por eso que está el descubrimiento de pruebas. El descubrimiento de pruebas está precisamente cimentado en la desconfianza que tú tienes de la información que te da. Yo quiero aclarar, quiero aclarar para recorrer a los televidentes. Las expresiones de compañeros dan la impresión de que yo cuando hablo de confianza estoy hablando de relación matrimonial, no estoy hablando de cuando hablamos de desconfianza del abogado. A lo que me refiero es no implantar esa información como que hay que desconfiar del abogado lo que está. No, 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 no. El compañero aclara que es que nosotros tenemos que tener como base que cuestionar toda la información que se nos brinda. Ah, no, de hecho, de lo que estamos hablando aquí. Eso es en el trabajo, pero yo cuando me refiero es a la relación cuando empieza, ¿cómo empieza? No, 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 no. Yo no soy consejero matrimonial. Dame ese juez aquí. No estoy hablando de consejero matrimonial. Dame ese juez. Cada uno de los puntos de los claros son claros. Lo que pasa es que por una parte ella trae el ejercicio de confianza porque muchos matrimonios y vamos a recapitular lo que ella está diciendo. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí, estamos hablando de dos cosas distintas. Ella lo trae de la confianza de la pareja y es la raíz de la confianza. Hay cosas. Hay cosas. Hay cosas. Son cosas diferentes. Claro que el abogado va a desconfiar de la información que suple la pareja. Mira, por ejemplo, por eso te contratan. Claro. Pero yo a su vez digo que antes de, como trajo el compañero Pérez, antes de hacer la corporación, asesorese adecuadamente y si esa señora va a ir a firmar o ese señor va a firmar, que los dos tomen la misma asesoramiento legal. Tan sencillo como esto. Mira, cuando usted va a comprar durante un, cuantas casas, a excepción de que no hayan capitulaciones, que es otra complicación, porque la presunción legal es que todo se presume que es ganancial. Todos los bienes del matrimonio se presumen ganancial. Ahora, en el ejercicio del matrimonio, eso que ella dice, por ejemplo, hay cosas que tienen que ir a firmar los dos para comprar. O sea, por ejemplo, un bien inmueble tiene que comparecer ambos, el matrimonio. Pero, por ejemplo, para comprar un bote o para comprar un vehículo de motor, comparece uno de ellos solo. Y ha ocurrido que, por ejemplo, hay mujeres o hombres que no se enteran que su esposo, sus esposos, porque no quiero tener géneros aquí, la mayoría son hombres, vamos a ser géneros. Que su pareja. Que su pareja o su esposo fue y compró. Que tenga pelo o no tenga pelo. Ella no sabía que había comprado este bote de 100 mil pesos y mire que lo cambió la semana pasada por otro de 300 mil. Ese tracto y ahí viene la malicia del abogado que es lo que trae este, que es lo que tiene este, dice Pizarro. El descubrimiento de prueba te da los mecanismos. Entendí, claro. Y esto es para que el público entienda por qué se traen estos dos puntos. El mecanismo para yo hacer el ejercicio de descubrir el tracto de eventos de la posición económica de ese matrimonio desde que empezó. Sí, del evento que mencionó la licenciada. Porque incluso el tracto se puede dar hasta en las cuentas bancarias. Mira, si el jíbalo de campo... Yo puedo analizar una cuenta bancaria 10 años, 15, 20 años para atrás, ver el movimiento económico y si hay ganancias, ¿de dónde son las ganancias? ¿de dónde proviene? La malicia del abogado. Claro. Porque yo no voy a confiar de todo lo que me digan a mí. Yo vengo y yo en mi responsabilidad yo me tengo que sentar a hacer mi trabajo. Hay que corroborarlo, pero... Exacto. Pero todo eso... Tú me estás pregando con embustero, pero tienes que averiguar lo que hay aquí. Exacto. Sí, me recuerda que cuando comenzó este segmento su señoría dijo, bueno, estoy haciendo aquí de abogado del diablo. Otro más. Vamos a explicar precisamente, precisamente... Históricamente, eso, el abogado del diablo que eso, la iglesia católica lo abolió, era un fiscal. A mí no me gusta el tema. Un fiscal, un procurador que cuando iba a ver una canonización, pues él, no que se opusiera, pero buscaba la legitimidad que dijeron, tal persona hizo un milagro. Y entonces indagaba a ver cómo, si realmente habían ocurrido esos milagros y demás. Y entonces, ahora lo cambiaron, le cambiaron el nombre, se llama de otra manera, se llama promotor de la justicia. Pero, el abogado, pero era un fiscal. A lo que voy es, a lo que voy es, que tenía una función de procurador o solicitor de examinar de que la evidencia que le estaban trayendo, pues era una evidencia creíble, que era una evidencia suficiente, más o menos. Así que, cuando, cuando decimos que el abogado desconfía, pues, está haciendo un poco de ese tipo de situación, ¿verdad? En el ejercicio, uno se sienta y empieza a tomar nota, porque yo hago esto, ah, ustedes estuvieron casados tantos, que tienen esta casa, tienen esto, tienen lo otro, qué tipo de negocio es esto. Ahí, hay un ejercicio de entrevista que es bien importante, y esa entrevista no se da en un solo día. según pasan los días, tú te vas dando cuenta, esto me lo pueden decir aquí todos los compañeros. ¡Ay, se me olvidó esto! ¡Ay, se me olvidó esto! ¡Ay, se me olvidó esto! mira, me acuerdo esto! ¡Ay, mira, si yo me acuerdo que en tal año compró tal cosa y eso está en tal sitio, compramos tal tejero, se me olvidó, se me olvidó que hay un tejero en Vegabal. ¡Ahora me acuerdo! Oye, se le refresca la memoria de momento. De momento, sí. Antes de que, de que... Pero eso pasa legítimamente. Antes de que nos vayamos a la pausa, recuerdo que la compañera dijo que el coño ya no sabía cuántas acciones tenía. En mi experiencia, él tampoco sabe porque están tan desorganizados a veces, corporativamente, que ninguno de los dos A veces ni emiten acciones. Precisamente. A veces ni emiten acciones. Ni emiten acciones, sí. Por eso traje la pregunta por lo que tú dices porque, como le dije a la licenciada, cuando firmó allí era llena de amor, bendito. Firmó, a lo mejor ahí le empataron X cantidad de acciones y ella no tiene idea, ya nunca ha visto una reunión anual, nunca ha visto un informe. eso es que yo me refería. No participan. a las cuentas, no tiene acceso a las decisiones de la corporación, pero es codueña. Pero es que esas pequeñas corporaciones, como dice Carlos, casi nunca hacen eso. Bueno, pero lo tienen que hacer bajo la ley. Ni emiten acciones, ni emiten acciones, pero por eso es que tenemos que estar claros. Porque cuando vienen a pedir un préstamo a nombre de la corporación, porque el propósito de crear una corporación es separar los bienes del matrimonio para que las responsabilidades económicas y fiscales sean exclusivamente de la corporación. Y en ese caso, pues, seguimos hablando más adelante. Y en este caso, yo me tengo que ir a una pausa, pero lo que le quiero decir al licenciado Pizarro antes de irnos, que estamos hablando de los dos escenarios que se pueden dar. El que las tenga, como el que nunca lo hizo, como preguntó el licenciado Carlos Pérez Sierra. Vamos a una pausa, amigos, regresamos con ustedes en breve, no se retiren. Saca la sombrilla.